... Buenas noches y bienvenidos un día más a este breve repaso informativo de Popular Televisión en el que les avanzamos las principales noticias del día. Un repaso que hoy comenzamos con una nada agradable y es que hemos conocido los datos de violencia de género de la comunidad autónoma que registra el Instituto Nacional de Estadística y que dejan a Cantabria en una mala posición. Los datos de violencia de género han subido respecto al año 2018 en concreto un 9,8% lo que se traduce en 494 casos con orden de alejamiento o medidas cautelares. Mientras que el número de víctimas de violencia doméstica ha caído un 12% en la región, aunque eso sí, se ha incrementado en el resto del país. En términos relativos, Cantabria tiene la cuarta mayor tasa de víctimas con alguna orden de alejamiento o con medidas cautelares de todo el país. Estas órdenes de protección, perdón, en cuanto a las víctimas de violencia doméstica con orden de protección o con alguna medida cautelar en nuestra comunidad autónoma han ascendido a 78. Cambiamos de tema, dejamos esta noticia a un lado y pasamos a una más agradable, porque la duplicación de vía en líneas del tren de cercanías Torre la Vega-Santander, promovida por ADIF, se ha sometido ya a información pública por un periodo de 15 días hábiles, según se ha publicado y en el Boletín Oficial de Cantabria. Afecta a parcelas principalmente de Santander y Camargo, en zona de servidumbre, a efectos para formular alegaciones. El trayecto del que estamos hablando asciende a 29,5 kilómetros y afecta a un total de 14 estaciones y apeaderos, a varios cruces, tres puentes y seis pasos a nivel que van a ser suprimidos. El objetivo es aprovechar principalmente las vías conocidas como Mango, aunque también va a ser necesario ampliar la plataforma en algunos puntos. Tiempo ya para la actualidad municipal que comenzamos en Santander, porque el próximo martes 4 de junio se abre el plazo para inscribirse en los diferentes campus, cursos y albergues de verano del Instituto Municipal de Deportes, que este año llegan con novedades. Se van a desarrollar entre el 1 de julio y el 20 de septiembre, con 97 actividades y 3.793 plazas. E incluyen ludoteca gratuita de 8 a 10 de la mañana. En total habrá 22 campus, aumentando los multiaventura en el Sardinero y los de Mataleñas e incorporando uno nuevo también en Cueto y también contarán con inglés en algunas de sus actividades. Habrá 73 cursos en 29 disciplinas, ampliando el horario del tenis y del pádel e incorporando este año el waterpolo. Toda la información detallada puede consultarse en la página web del Instituto Municipal de Deportes, www.santanderdeportes.com, pero les aseguramos que ya está todo disponible para que a la vez que se practica deporte, los escolares puedan disfrutar. Como sabéis, este programa alterna lo que es la iniciación al deporte, la práctica deportiva y por otro lado sobre todo la diversión y la socialización de nuestros niños. Se pone de nuevo una vez más a disposición de los usuarios la ludoteca gratuita en el complejo Rutbeitia de 8 a 10 horas para los campus. Cambiamos de tema y se ha presentado la guía Escuela Solidaria, proyecto de educación y refugio, una guía pedagógica que ha puesto en marcha Comisiones Obreras. El proyecto ya está en desarrollo en diferentes países europeos y se está implementando desde hace más de tres años en varias comunidades autónomas españolas. El objetivo es atender a todos los niños sin escolarizar y que tienen derecho a la educación. Esta guía ofrece claves para el profesorado y para los alumnos de cara a atender a estos niños y niñas que no están escolarizados. Una herramienta pedagógica que incluye metodología inclusiva a disposición de la Consejería de Educación y de todos los centros escolares. Esta guía está dirigida principalmente a la población inmigrante, que es la que tiene más problemas a la hora de escolarizarse. El objetivo final es minimizar o contrarrestar el discurso xenófobo que cada vez parece calar más en la sociedad. Así lo aseguran desde Comisiones Obreras. Afirman que tenemos una deuda con Europa y con el mundo y que los políticos se habían comprometido a traer a familias refugiadas a Cantabria, por ejemplo, y no han llegado más que cuatro. Y de Santander nos trasladamos hasta Torrelavega, que ha acogido la celebración de la Pascua de la Enferma, en concreto en la Fundación Asilo. Se desarrolla bajo el lema gratis habéis recibido, dad gratis. Y con motivo de este día se ha celebrado la Jornada Diocesana de Pastoral de Salud, un momento de reflexión y también de participación. Con una mesa de redonda en la que dan su testimonio los voluntarios del Hospital Sierra Llana, Tres Mares y de la propia Fundación Asilo. Una llamada a reconocer el interés e importancia de acompañar a los enfermos y a sus familias, valorando la entrega y ofreciendo apoyo. Y hemos captado la esencia del mensaje de la jornada, cómo la gente da gratis y recibe mucho más, cómo abre sus corazones a la gente que necesita, tanto sea en el Tercer Mundo, como en esta institución Fundación Asilo San José, como en el Hospital de Sierra Llana. Son respuestas concretas a necesidades y yo creo que hemos captado cómo se encarna la generosidad en personas y en instituciones concretas. Más actualidad, el Comité de Empresa decidió no haber acordado desactivar los paros mientras esté abierta la mesa de diálogo con la empresa, con la que tienen previsto celebrar una nueva reunión todas las semanas. Así lo han asegurado los miembros del Comité de Empresa. Esta desactivación ha comenzado el sábado y se va a mantener hasta nuevo aviso. Es uno de los acuerdos asumidos por el Comité tras la primera reunión de la mesa de negociación sobre las garantías del futuro para la fábrica de Reynosa que se celebró el pasado jueves.